Desde temprano los estudiantes de las diferentes clases de las ciencias sociales de la Universidad de San Pedro Sula mostraron las bondades de Honduras a través de la diversidad que ofrecen los diferentes departamentos del país en el cuarto festival folclórico Nuestra Identidad. El objetivo de este es despertar en los alumnos, en los maestros y en la comunidad universitaria los nuevos valores cívicos que tenemos los hondureños a través de lo que han hecho estos muchachos a través de todas esas carpas. Los estudiantes disfrutaron de estas actividades culturales y aprovecharon para exponer los otros aspectos de la identidad nacional, como los hondureñismos. Tratamos sobre palabras o frases que el hondureño ha inventado y que han sido aprobadas por la Real Academia Española. ¿Qué tipo de palabras son las que han sido aprobadas, por ejemplo? Por ejemplo, maje, paja, paja ya estaba, pero nosotros lo utilizamos como por decir mentira. La otra, hombre, hule, hule, pero andar sin dinero, pijín, pijinear y muchas palabras más. Hay un libro que es este, que es el que está avalado por la Real Academia Española. Varios juegos tradicionales, la gastronomía y todo el color de los departamentos hondureños se mostraron en este festival. Para algunos alumnos, la experiencia fue de mucha nostalgia. Bien bonito porque conocí un montón de cosas que yo no sabía, o sea, de mi familia inmensa allá en Dalí. Y realmente la comida, que realmente nunca ha sido muy representativa para mí, la verdad, pero fue bien lindo poder conocer mi pasado en todo caso. De esa manera termina el cuarto festival folclórico en la Universidad de San Pedro Sula, en donde la gente ha podido recordar los juegos tradicionales, la gastronomía, y han dado un recorrido por los diferentes departamentos. Con imágenes de Ricardo Garay, Carlos Mendoza, Noticiero Campus Televisión.